Vamos a ver ahora si la review a este Memphis de Pai del progreso de temporada más temprano, trajimos a este Rafinha Cartaza muchachos recomiendo que vean su review, pero ahora le toca a Memphis, metro 76 de altura elevado y bajo en sus índices de trabajo, 5 skills, 4 de pierna mala, derecho de él, me gustan los índices de trabajo para una carta ofensiva, ojo con esto, cambio de posición puede ser delantero o centro, extremo izquierdo, media punta, muy buenos cambios, tenemos el tiro colocado plus que es un playstyle muy meta dentro de este EAFC, aparte tenemos tiro potente, no lo tenemos en plus, cabezazo potente, pase largo, pase balístico, tenemos técnico pero no en plus, pero si lo tenemos elegante y en plus si tenemos primer toque y tribela, buenos playstyle, ojo voy a probar la tribela, atributos 97 de ritmo, es un ritmo muy muy top, vamos a ver que tan bueno es este Memphis en velocidad, el tiro es bastante pero bastante top también, 99 en posicionamiento, 96 en remates, lo que dispare con derecha y también con zurda que vamos a probar, tiene que ir al arco, muy buena fuerza de disparo en 99, tiro largo 96, voleas y penales de 88 y 89, que no es tanto pero no está mal, pasando también va muy bien, tiene visión 99 y playstyle en pase largo, pase balístico, lo cual no está mal, tiene buenos centros y lo vas a usar como medio punta o como extremo, buenos tiros libres, esperemos tener una chance con este Memphis en tiro libre, muy buen pase corto que se eleva 97, pase largo de 87 que se eleva 91 y efecto de 97, regate, lo único que me puede preocupar de este Memphis es que tan rápido se va a girar, tiene 92 de agilidad, se eleva 96 con este estilo de química, lo normal de las cartas de este Memphis es que no son tan ágiles, vamos a ver este que tal, buen balance, reacción en 96, control de balón 98, excelente, skills de 98, se eleva 99 con postura de 90, 97 en general, pinta muy muy bien, en defensa tiene buen salto, tiene buen cabeceo con respecto al físico también, tiene una energía de 93 que está muy bien, fuerza de 99, excelente y agresividad de 84, un delantero muy, pero muy completo este Memphis en estadísticas, en play styles, sobre todo en el tema físico, ¿no? 99 fuerza, que tan bien irá es lo que vamos a ver en esta review, sin más dilación, vamos allá. ¿De pay? ¡Ay! ¡De pay! ¿Dónde? La clava casi es sinvergüenza, ¿eh? Casi la clava por todo el ángulo, y muero, ¿toma? ¿Toma? Menfi de pay. Rafinha para Memphis, y Memphis no va a fallar, ¿no? Que tiene el tiro colocado plus, muy bien como generamos el espacio ahí, viene ahí el tiro colocado plus, que hay que probar hecho eso un montón en Memphis. Ahí está Rafinha, espera, espera, no. Rafinha, ya tu review ya está ahí, hijo. No seas goloso, ¿ya? Ven acá de pay. Ven acá de pay. Ojo, no tiene más regate de pay, ¿eh? Ahí marcó mal el rival, pero mira la pierna mala, ¿eh? Quise darle con time finishing en verde, no me salió. Qué mal le pegó con la pierna mala a Memphis de pay. Eso pareció un 3 de pierna mala, no 4A. Acuérdate que Rafinha, o que Memphis, disculpa, tiene el tiro colocado, ¿no? Entonces, si el rival le da un espacio, nosotros debemos de aprovechar. Aguántame ahí en cuerpo, Rafinha. No, no le di bien, pa. Olvídate, acá no es como en otros Fifas que sí servían laterales. De qué golazo de pay. Qué potencia, qué potencia de disparo, ¿ah? Para el tiro colocado, le dimos time finishing en verde, pero le pegó durísimo. Bien, golazo. Porque tiene el tiro colocado de Ibala Totsi igual que de pay, pero aparte tiene el técnico plus, ¿no? Es más ágil. Aquí está de pay. Uy, bien ahí de pay. ¡Pum! Vaya tapada de dude. Con la pierna mala, no me está gustando de pay. Ojo. Ahí el... Golazo. De nuevo con la zurda, me está fallando. No estaba en tan buena posición, pero con cinco de pierna mala, eso debió entrar, ¿ah? Ya no veo ningún gol de Trivela, ¿eh? Vamos, Memphis. ¡Pum! Vaya animación fea del portero, ¿ah? Animación muy fea del portero. Vamos a ponerle de todas maneras el visto bueno a Depay y después de la bicicleta ese gol. La animación estuvo fea, repito, de dude. Uy, buena, buena. Ahí aguanta Depay. Golazo. ¡Uf! Mira, ahí podemos ver ritmo, regate, control de balón, bueno, skills. El técnico, que no me acuerdo, o sea, no lo tiene en plus, obviamente. No me acuerdo si lo tiene, creo que no, ¿ah? El técnico, pero la definición, ahora sí, con derecha desde ahí, vaya potencia de disparo de Memphis Depay. ¡Uy, qué buena ahí! ¡Qué bien! ¡Uy, no! ¡Qué bien cómo se fue en velocidad ahí! Y la definición con... No sé si me movió al portero. Debí definir potente al primer palo, creo yo, ¿ah? ¡Qué bien! Se fue en ritmo y en regate, Memphis. Dame otra más. ¡Uy, no! Ahí estaba complicado. 4, 2, 3, 1. No, 4, 3, 2, 1, discúlpame. Bien, Memphis. ¡Vamos, Memphis! Ahí está la trivela. Dios mío, la definición de Depay fue muy top de trivela ahí. Muy, muy top, ¿eh? ¡Qué buen regate! En serio tiene Rafinha. Me vuelvo loco, ¿ah? ¡Qué buen regate tiene! Anda, Memphis. Anda, anda tú nomás, Memphis. ¡Anda tú nomás, Memphis! Menos mal eso terminó. No, es que con la zurda... Mira, está en finishing en verde. Pero se dan cuenta la cantidad de veces que me está fallando con la zurda. Y me parece muy importante esto en una carta ofensiva a esta altura del juego. ¿Pay? ¡Qué buena! ¡Tribela! No, trivela no. Métele un bombazo. ¡Qué golazo, Depay! Ojo que el rival es bueno, ¿ah? En la marca. Sí tiene muy buen regate. La agilidad no es la de Rafinha, obviamente. Pero no deja de tener buen regate ese Memphis Depay. Vaya bombazos mete. La potencia de disparo se siente en 99. Hay que ganarlo, Memphis. ¡Hay que ganarlo, Memphis! ¡Muy bien! Oye, qué bueno es el tipo. Es que es fuerte, es ágil. Y la trivela ahí de nuevo. Una locura, ¿eh? Me está encantando. Me está encantando, Memphis Depay. Cada vez más. ¡Bien! Se gira rápido. Se gira rápido ahí la aceleración. Como con las skills hicimos el espacio. Después simplemente correr y patear. Cruzado. Que con la derecha, cruzado, no va a fallar. Muy bien. Ahí con zurda Depay no va a fallar, ¿no? Bien ahí como lo buscamos, ¿ah? Con zurda desde ahí ya es más complicado que falle. No me sirva que se esconde, se escondió mucho Depay. No creo, ¿no? ¡Uy, Dios mío! El tiro colocado está roto de este tipo, ¿ah? Está rotísimo el tiro colocado de Depay. Ahí, ahí, ahí. ¡Uy! Buena. ¡Toma! ¡Golazo! Está rotísimo, ¿ah? Está rotísimo, muchachos. Mucho ojo con esta carta. Muchito ojo con esta carta de Depay. Miren ahí Depay y la trivela. Ahí está el speed boost después de la bicicleta. Y hay que aprovechar ese playstyle. Obviamente que lo va a hacer muy bien Depay. Excelente. Ahora sí, vamos a las conclusiones de este Depay. Perfil distinto al de Rafinha. Yo diría que Rafinha sí se le siente un mejor regate. Sobre todo por un tema de body type. No es tan fuerte. Este Memphis Depay tiene un regate muy bueno. No es tan bueno como el de Rafinha, pero sí tiene un físico de locos. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Te voy a decir qué tan buena es esta carta. 97 de ritmo. Se siente ese 97. No se siente de más. Tiene un pequeño speed boost que me gusta, pero obviamente no es perfil Lukaku, no es perfil Giroud, no es perfil José Lu con respecto al speed boost. Buena aceleración igual cuando te haces el espacio y solamente corres. Lo hace muy bien y tiene muy buen sprint en carreras largas. Cuando supera al defensor es difícil que lo alcance. Calificación de 97. El tiro me parece una completa locura. El posicionamiento es muy bueno. No sé si en 99, pero en general el tipo sí se desmarca muy bien. Tiene unos remates muy buenos, pero acá está la primera falencia, por así decirlo, de este Memphis. Tiene 4 de pierna mala, pero yo le siento sinceramente un 3 de pierna mala. Vimos en varios clips cómo definió muy mal con la zurda. Tiro cruzado un poquito lejos. Cuando tenía una buena posición con la zurda también normalmente el portero la tapaba. Entonces sí me metió goles con la zurda, obviamente con la pierna mala. Pero en general, repito, no sentí un 4 de pierna mala, sino más un 3 o incluso un 3.5. Ahora, si llega a la final puede tener 5 y 5 este Memphis y ahí sería una completa locura. Pero por ahora no me gusta tanto su zurda. La fuerza de tiro es una locura. Se siente mucho la potencia. Los tiros largos, sobre todo con este playstyle de tiro colocado, es la clave para que este Memphis de Pine me parezca una carta top. Fuerza de tiro 99. Tiro largo 96. Efecto de 97 que se eleva a 99. Y playstyle de tiro colocado plus hacen que su tiro colocado de larga distancia sea de lo mejor del juego. Ojo con lo que te estoy diciendo. Dentro del área también le pega muy potente a los tiros colocados. Le da mucho efecto. Le mete mucha elevación. Me gustó mucho. Está roto en esto. Tiene buenas boleas también, buenas penales. Al tiro yo lo voy a dejar en 96. La zurda es lo único que voy a reprochar de este D-Pay. Con respecto al pase, tiene buena visión, tiene buen pase corto, muy buen efecto. Ya hablamos de esto con respecto al tiro colocado. En general el tipo también me dio asistencia. Me dio una asistencia. El tipo es más un goleador. Ojo que cuando probé a Rafinha me dio muchas más asistencias que este D-Pay. Lo que pasa es que Rafinha es más ágil. La trivela, no, la trivela no. El técnico plus y el pase para atrás en Rafinha está mucho mejor que este D-Pay. Es por eso que tuvo más asistencias. Pero de todas maneras el tipo no pasa nada mal. Pero me gusta más el pase de Rafinha. O me gusta más el regate y el playstyle de técnico plus que te hace generar más ocasiones con respecto a asistencias. Ahora el pase no está mal. Yo le voy a dar una calificación de 94. Con respecto al regate, como lo dije al principio no es tan ágil como un Rafinha. Pero el tipo sí es ágil. Sí es muy ágil. Sí controla muy bien el balón. Las skills las hace excelente. Tiene muy buenas reacciones. Tiene muy buen balance también. Bien, al regate yo lo voy a dejar en 97. Repito, es muy bueno. No es el mejor que he probado. Rafinha es definitivamente uno de los mejores. Pero esto es más que todo por un tema de body type. Sigue siendo muy bueno. Ojo, las skills las hace genial. El técnico también lo hace muy bien. Tiene este playstyle del imán que sí funciona. Ojo. Con respecto a la defensa, tiene buen cabeceo, buen salto. No es muy alto, no gana mucho por arriba. Energía sí te dura tranquilamente todo el partido. Pero no tiene el implacable. Yo pedí algunas opciones de recambio igual. Fuerza de 99. No se siente de 99. Yo le pondría un 95 de fuerza a este Depay. Sí perdió batallas físicas como por ejemplo con un Araujo. Y es más que todo que el tipo no es tan alto ni tan ancho en la cancha. Entonces no se ve tan tan corpulento este Depay. Es por eso que no se le siente ese 99. Pero sí un 95 más o menos. Tiene buena agresividad igual. Muchachos. Calificación meta de este Memphis Depay. Yo le voy a dar un 9.6. El ritmo es buenísimo. El tiro. Una locura. Lástima que me haya fallado tanto con la pierna mala. Quizá si hubiese tenido un 5 de pierna mala este Depay. La calificación sería de un 9.8. Pero un 9.6 de todas maneras está muy bien. Es una carta muy utilizable. Sobre todo tienes que aprovechar su playstyle del tiro colocado plus. Listo. Nos vemos gente. Gracias por estar acá. La review de Rafinha te lo dejo por acá. La review de Rafinha te lo dejo por acá. Vamos a ver.